Mi querido gordito, aquí estamos reunidos nuestros hijos, nuestros nietos, familiares, amigos, compadres, compañeros de muchas luchas y ciudadanos inspirados por tu visión, tus luchas y tu valor. Agradecerte, abuela Leticia, a nombre de todos tus nietos. Tenemos un nuevo espacio para aprender, estudiar, convivir y compartir. Volviendo a tu sueño, tenía pensado que cuando llegara la hora de partir, llegaría a este espacio nuestra casa para que nuestros hijos hicieran realidad este sueño. Pero Leticia María se nos adelantó. En esta casa se gestaron grandes ideas y ahora queremos que este espacio se vuelva un semillero para la comunidad. La Casa del Maquillo será, gracias a todos ustedes, un espacio cultural, plural, apartidista, laico e influyente, para formar los líderes y ciudadanos responsables que estamos necesitando.